El día de hoy te enseñaré a preparar estos deliciosos muffins de avena y plátano, y lo mejor, que son saludables. No te despegues ni un momento, que aquí te enseño. Comenzaremos agregando en una licuadora o procesadora dos piezas de huevo, 200 gramos de plátano maduro, 8 gramos de polvo para hornear, 75 gramos de azúcar blanca, 125 mililitros de leche, 250 gramos de avena, 5 mililitros de vainilla y licuaremos todo muy bien hasta tener una textura de mezcla. Una vez lista, alistaremos un molde de muffins de metal con capacillos en todas sus cavidades, y con ayuda de una cuchara para helado, llenaremos de poco en poco hasta llegar a unos milímetros antes del borde. Una vez listos, esparciaremos en la parte superior de cada muffin un poco de chispas de chocolate horneables. Ahora llevaremos a hornear a 180 grados centígrados por 15 a 20 minutos. Pasado este tiempo, dejaremos enfriar por completo, las llevaremos a un plato de presentación y listo. De esta forma, tenemos unos saludables, fáciles y sobre todo, muy deliciosos muffins de avena con plátano. Ideales para ese antojo saludable. Anímate a preparar esta deliciosa receta, estamos seguros que te encantará. Y recuerda que puedes encontrar estos y muchos productos más en cualquiera de nuestras sucursales de Casa Santos Lugo. ¡Gracias!